Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar acá con ustedes porque desde Cipec creemos que la necesaria transformación del sistema educativo en nuestro país requiere del compromiso de toda la sociedad. Por eso es para nosotros especialmente interesante poder salir de nuestros ámbitos de especialistas para poder conversar con ustedes. Lo que les voy a proponer es una muy breve síntesis con algunas pinceladas del diagnóstico sobre nuestro sistema educativo y las políticas que han pretendido afectarlo a lo largo de los últimos 20 años. Y luego les voy a comentar cuáles son algunas de nuestras ideas respecto de cuáles deberían ser algunas de las políticas prioritarias para el periodo que se abre con las elecciones que tenemos en el país a fin de año. No sé si todos conocen al Cipec. El Cipec es una organización no gubernamental que se dedica a hacer investigación y asesoramiento a gobiernos en los diferentes niveles, en diferentes áreas de las políticas públicas. Por eso lo que voy a comentarles es el fruto del trabajo de muchos años a través de estudios de investigación centrados en los problemas de la educación con la intención de pensar algunas salidas. Hay algunos indicadores, hay diferentes síntomas que muestran que la educación argentina ha venido viviendo ya hace varias décadas atravesando procesos de profundo deterioro. Recientemente, en realidad ya desde el año 2000, la Argentina ha empezado a participar en una evaluación internacional que es la evaluación existente hasta el momento más rigurosa metodológicamente. Y esta evaluación indica que en la Argentina la mitad de los alumnos de 15 años no accede a los saberes considerados como indispensables para una inserción social plena. Esta evaluación no examina conocimientos concretos, sino cuáles son las capacidades de los alumnos de 15 años para resolver problemas propios de la vida cotidiana aplicando sus conocimientos en lengua, matemáticas y ciencias. Esta es la evaluación de PISA, me estoy refiriendo a la evaluación de la OECD, que muestra además que estos resultados, estos preocupantes resultados, se encuentran estancados desde el año 2000. Entre el año 2000 y el año 2012, que fue la última evaluación, los resultados prácticamente no se han movido. Mientras que otros países latinoamericanos, como Chile, Brasil o Perú, han venido mejorando sustantivamente sus resultados. La Argentina participa de otra evaluación internacional, que es una evaluación implementada por la UNESCO, únicamente en los países latinoamericanos, y que no está tan centrada en las competencias, sino simas en el currículum, en los conocimientos de los alumnos. Y según esta evaluación también, el progreso ha sido muy, muy, muy escaso. En realidad lo que se verifica es un estancamiento en los aprendizajes de los alumnos. Y según esta evaluación y también una evaluación nacional de los aprendizajes, que es el operativo nacional de evaluación, que se aplica hace 20 años en la Argentina, lo que vemos es que aproximadamente un 30% de los alumnos, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, no accede a los saberes considerados fundamentales. Para acceder al mercado laboral, para continuar en los estudios superiores, es decir, que no estamos garantizando pisos básicos de conocimientos y competencias. Esta situación promedio, además, muestra, digamos, se plasma con enormes desigualdades según las provincias y según las escuelas. Hay enormes brechas entre las provincias y también entre las escuelas. Esto tiene en gran medida que ver con la segregación social existente en nuestro sistema educativo. No solamente entre las escuelas públicas y privadas, sino también dentro de cada uno de los sectores, público y privado, entre cada una de las escuelas. Cada escuela se está transformando cada vez más en un gueto social que reúne solo a los semejantes. Cuando en la Argentina, especialmente en el nivel primario, históricamente, tuvimos un sistema educativo que lograba ciertos niveles de integración social en cada una de las escuelas donde se encontraban los diferentes sectores sociales. Estas dificultades en el aprendizaje se reflejan, además, en preocupantes indicadores en las llamadas trayectorias escolares, es decir, el pasaje de los alumnos de un tramo a otro de la escolarización. Tenemos tasas altísimas de sobredad, que es la cantidad de alumnos que tiene una edad superior a la edad teórica para el grado en el que se encuentra. Las tasas de sobredad en el nivel secundario son del 40% y han empeorado a lo largo de la última década. La tasa de sobredad se ha incrementado a lo largo de la última década. Todas estas dificultades en los aprendizajes y en las trayectorias se reflejan también, además, en altas tasas de ausentismo de los alumnos y de los docentes, y en muy altas tasas de rotación de los docentes entre las escuelas. Se habla mucho más en los medios, se ha divulgado mucho más la preocupación acerca del ausentismo de los docentes, pero otro problema muy preocupante es el nivel de rotación de los docentes entre las escuelas, lo cual dificulta muchísimo la posibilidad de construir equipos de trabajo. Todas estas dificultades, a su vez, redundan en enormes problemas en el clima escolar. La violencia escolar es un problema creciente en nuestro sistema educativo, de tal manera que en el año 2013 se sancionó una ley nacional para abordar la conflictividad escolar. Y esto, en realidad, lo que está reflejando, además, es una especie de sinsentido de la escuela, que tiene en gran medida que ver también con el abismo creciente que se ha generado dentro de lo que la escuela propone, con un modelo pedagógico anquilosado, con clases expositivas, con muy poca participación de los chicos, un muy bajo uso de las nuevas tecnologías, una muy baja presencia de la práctica en el aprendizaje, un modelo que se ha quedado en el tiempo y que está generando una distancia creciente entre lo que los docentes tienen para proponer y los intereses de las nuevas generaciones. ¿Qué ha pasado, digamos, cómo llegamos hasta este momento? ¿Qué ha pasado en el plano de las políticas educativas a lo largo de los últimos 20 años? Lo que vemos es que no solamente durante esta última década, en gran medida, gracias a la ley de financiamiento educativo del año 2005, sino también durante la década del 90, hemos tenido un fuerte aumento de la inversión en educación. Este fuerte aumento de los recursos se ha volcado principalmente a aumentar la cobertura escolar, se han expandido las tasas de escolarización en los 90 principalmente en el nivel secundario, en esta última década con más fuerza en el nivel inicial, hacia abajo, se han mejorado las condiciones, entonces se han construido escuelas, se han reparado muchísimas escuelas que estaban en un estado, digamos, en un estado de licio muy malo, se han reparado edificios, se han construido escuelas, aulas, se han distribuido materiales didácticos, se han repartido libros, computadoras, es decir, las condiciones materiales de la enseñanza y el aprendizaje han mejorado muchísimo a lo largo de las últimas dos décadas, cosa que era necesaria porque existen muchos estudios que muestran que las condiciones materiales, digamos, para poder aprender es necesario hacerlo en ámbitos dignos y adecuados. También han crecido muchísimo los cargos docentes, se han designado mucho más docentes, hay menos cantidad de alumnos por docente, se ha aumentado durante esta última década, no durante los 90, que con la paridad peso dólar no hubo aumento salarial, durante esta última década hubo un fuerte aumento salarial, entre el año 2003 y el año 2014 hubo un aumento real del salario, es decir, aún contemplando la inflación de más de un 60% del salario docente. También en las dos décadas se implementaron importantes reformas curriculares en los contenidos de la enseñanza y el aprendizaje, importantes porque en los 90 hubo una fuerte modernización y unificación de los diseños curriculares que antes no existía, había una gran dispersión en aquello que los docentes tenían que enseñar. Y durante esta última década hubo un gran avance en el sentido de identificar los llamados núcleos de aprendizaje prioritarios, porque la reforma de los 90 había sido una reforma interesante en el sentido modernizador, pero demasiado amplia en sus contenidos. Era un diseño curricular muy enciclopédico que era de muy difícil uso para los docentes y no estipulaba aquello que es indispensable como derecho para los alumnos aprender. Durante esta última década se definieron esos pisos fundamentales de saberes que todo alumno desde el primer año del nivel inicial hasta concluir la educación secundaria debería adquirir. Y también otra característica de la política educativa de estas últimas dos décadas ha sido la programitis, es decir, la multiplicación de programas para cada uno de los problemas del sistema educativo de una manera muy fragmentada, muy desordenada y que ha volcado muchas veces sobre las escuelas una enorme carga de gestión de cada uno de esos programas nacionales en la mayor parte de los casos que pretendía, digamos, facilitar la tarea de la escuela. Nosotros calificamos, caracterizamos estas políticas de políticas de regar y rezar, es decir, han sido políticas que han inyectado muchísimos recursos al sistema pero sin lograr afectar la pedagogía, sin lograr afectar el modo en el que se enseña y se aprende en cada una de las aulas del país. Ahora, frente a este diagnóstico creemos que la Argentina está ante una oportunidad, hay diferentes factores que deberían movilizar la agenda hacia la necesaria transformación de la educación desde el momento en el que sabemos que cualquier posibilidad de desarrollo del país depende estrictamente de la mejor educativa. Esto es algo que muchos países en el mundo, incluso buena parte de los países latinoamericanos han comprendido al punto que los máximos líderes políticos se han comprometido personalmente con reformas educativas muy importantes. El primer factor tiene que ver con que esta situación que he comentado es una crisis reconocida, digamos, este balance sobre la situación de nuestro sistema educativo que todos como padres o como productores, todos percibimos estos desafíos pendientes de la educación en el país. En segundo lugar, porque a partir de ahora se abre una etapa llamada de bono demográfico que supone que la población económicamente activa va a ser muy importante en nuestra estructura poblacional y eso va a suponer una gran disponibilidad de recursos para el sistema educativo frente a la situación que vamos a tener aproximadamente a partir de 2030 con una población, digamos, con un peso mucho más importante de las cajas jubilatorias. Por otro lado, porque durante estos últimos 20 años, como decía, no hemos vivido en sentido estricto reformas, sino políticas que podríamos llamar también incrementales, que han expandido el sistema, aumentando las tasas de escolarización, mejorando los salarios, aumentando la inversión, pero no ha habido reformas, entonces podríamos iniciar ahora, es como existe cierta expectativa de implementar cambios más finos en el sistema educativo. Y por otro lado, porque en comparación con periodos anteriores, hoy en todo el mundo disponemos de mayor evidencia para la política educativa. En gran medida, de la mano de las evaluaciones internacionales que comienzan a implementarse en la década de 2000, es decir, muy recientemente, toda una serie de estudios han intentado analizar cuáles han sido las políticas implementadas por aquellos países que han logrado grandes saltos de mejora en sus resultados educativos. Estas investigaciones han de alguna manera abierto lo que tradicionalmente en el ámbito educativo se llama como caja negra, la caja negra de la escuela, donde no se sabe muy bien qué ingredientes daban por resultado determinadas mejoras, hoy se sabe mucho más gracias a las posibilidades de comparación que ofrecen las evaluaciones internacionales. Y esta evidencia lo que está mostrando es que el foco principal de las políticas que han logrado mejoras sustantivas han sido los docentes. Tanta necesidad de estudios y de información para llegar a verdades de peros grullos como que la calidad del aprendizaje tiene como techo la calidad de los docentes. Con esta evidencia se ha venido produciendo cada vez más información y análisis acerca de cuáles son esas políticas y, por supuesto, teniendo en cuenta los contextos culturales de cada uno de los países, porque estas políticas para la docencia no adoptan la misma forma en todos los países. ¿Cuáles son aquellas políticas que a nuestro entender deberían priorizarse para los próximos años teniendo en cuenta la tradición del sistema educativo y aquello que puede pensarse para la Argentina teniendo en cuenta los posicionamientos de los diferentes actores, la relación con los gremios? Una primera cuestión tiene que ver a nuestro entender con una mayor proximidad con la enseñanza. Es decir, nosotros sabemos que en la Argentina la formación inicial de los docentes presenta muchísimas falencias, se ha deteriorado muchísimo desde los años 60 hasta hoy. Entonces hoy tenemos en el sistema educativo miles de docentes con muchísimas dificultades para la enseñanza. Entonces una primera cuestión que han hecho los países que han partido de nuestra situación es la de acercar a los docentes materiales de apoyo a la enseñanza con indicaciones, con prescripciones muy claras acerca de las actividades a realizar con los alumnos. Nosotros tenemos en la Argentina una especie de desdén por la receta, por las indicaciones muy precisas porque siempre defendemos la libertad intelectual. Este tipo de políticas no necesariamente van en contra de la autonomía de los docentes porque estas apoyaturas que podría brindar el Estado las tomaría cada uno de los docentes en función de sus necesidades, de sus capacidades y de su formación. Y por otro lado, estas sugerencias didácticas operan, como ha sido visto en otros países ya, a su vez como una instancia de formación. Pero es algo que podemos empezar a hacer pasado mañana con los docentes que tenemos hoy, con las características que tienen hoy en nuestras aulas. Por supuesto que al hablar de esta manera estoy generalizando situaciones que son variables según las provincias y según las escuelas. Todavía tenemos, por suerte, muchos docentes muy capaces y que son especies de héroes ocultos en el sistema educativo porque no se los reconoce ni se los aprovecha. Justamente por esto, porque sabemos que tenemos docentes muy capaces, otra política a la que han recurrido muchos países es la de potenciar la cooperación entre docentes y entre escuelas. Es decir, fortalecer a las escuelas con mayores dificultades gracias al intercambio con escuelas que están logrando muy buenos resultados en algunos casos en contextos muy difíciles. Y esto también puede hacerse en las escuelas a través de la cooperación entre docentes. Esto que parece algo tan básico, en realidad, supondría una revolución en el sistema educativo donde impera una cultura del aislacionismo. Digamos, cada docente trabaja en su aula a su manera y esto ha sido demostrado por estudios recientes que muestran la enorme disparidad que existe en las estrategias de enseñanza, no solamente entre las escuelas, sino dentro de una misma escuela, el maestro de primero A hace algo completamente distinto del maestro de primero B y así sucesivamente. Esto atenta contra la sistematicidad de la enseñanza, la coherencia en la enseñanza que permite que el conocimiento y las capacidades de los chicos se vayan acumulando. Otra cuestión tiene que ver con la carrera docente. Acá creemos que sería muy importante, por empezar, un gran atajo para la mejora de la calidad educativa pasa por la revisión de las condiciones de acceso a los cargos jerárquicos en el sistema educativo, principalmente los directores de escuela. Existe sobrada evidencia en la investigación respecto de que, como en cualquier organización, recién se hablaba de los encargados de campo, como en cualquier organización, la cabeza es fundamental. Aquellas escuelas que tienen buenos directores con capacidades de liderazgo pedagógico y que están focalizados justamente en la manera en que los docentes enseñan cotidianamente y no en el comedor o en lo administrativo, los directores que logran focalizarse sobre lo pedagógico logran muchos mejores resultados. Ahora bien, en la Argentina los directores de escuelas llegan a su cargo en general en gran medida gracias a su antigüedad. En el acceso al cargo directivo juega principalmente la antigüedad en la docencia y los cursos de capacitación realizados, pero se sabe que la modalidad vigente de formación continua, es decir, la formación de los docentes en ejercicio, justamente es a través de cursos breves sobre temáticas muy específicas y que afectan a un docente de la escuela aislado, por lo tanto eso no logra mejoras sustantivas en la formación de los docentes. Es decir, que ni la antigüedad ni los cursos de capacitación garantizan la idoneidad de un director que tiene sobre sus espaldas una enorme responsabilidad. Una escuela es casi como una pyme. Los directores deben encargarse no solamente de una enorme cantidad de alumnos, sino también de los docentes y de los padres. Tiene que ocuparse de tareas administrativas, por supuesto, y también de lo pedagógico. Es un rol muy complejo y que exigiría una formación especializada de por lo menos un año, a nuestro entender, que hoy no existe. Los países como Chile, que están preocupándose por mejorar las capacidades de sus docentes, están poniendo el foco en los directores con concursos muy exigentes de acceso al cargo, de excelencia, con designación a término. Es decir, que los directores están a prueba durante cinco años y solo se renueva su cargo de demostrar las capacidades necesarias. Y por último, una condición fundamental para una mejora profunda y a largo plazo. Perdón, con respecto a la carrera docente, olvidé comentarles que además de los directores, sería necesario ofrecer a lo largo de la carrera docente oportunidades de especialización a los docentes. Hoy la carrera docente es una carrera sumamente vertical y monótona que solo ofrece posibilidades de progreso justamente al ascender a los cargos jerárquicos de la escuela, ya sea secretario, vicedirector o director. En otros países existe la llamada carrera horizontal, es decir, una carrera que ofrece oportunidades de especialización con roles que son necesarios, no solamente para motivar a los docentes en su desarrollo profesional, sino que además son roles necesarios para la mejora en la escuela. Por dar un solo ejemplo, un perfil muy necesario sería el referente de los docentes nóveles. Hoy no tenemos, se sabe que en los cinco primeros años, como en casi cualquier profesión, en los cinco primeros años se moldea al docente. Es una etapa de mucha motivación del docente que recién ingresa a la escuela y de mucha capacidad de aprendizaje. Y sin embargo, esos docentes están como a la deriva, aprendiendo como pueden, como decía, de una manera muy aislada, con escaso contacto con sus colegas. Bueno, hay países que tienen verdaderos programas de inducción en el sentido de que esos docentes que se inician en su profesión son acompañados por docentes ejemplares que los monitorean y lo acompañan en su reflexión para ir adquiriendo las exigentes capacidades que hoy debe tener un docente, porque la profesión docente es una profesión que se ha vuelto sumamente compleja a través del tiempo y que está sometida cada vez a mayores presiones en todos los países. Para todo esto, obviamente, que sería necesario todavía una mejora salarial más importante, porque para poder atraer a los candidatos que salen de la secundaria con los mejores perfiles para dedicarse a la docencia, un factor fundamental, como en cualquier otra ocupación, es ofrecer un salario digno y previsible, porque la historia de la Argentina, con sus vaivenes macroeconómicos, lo que muestra es que la historia del salario docente es una historia de inestabilidad. Para las escuelas hay otra serie de medidas, con esto me refería a lo que para nosotros debería ser el tronco de la política educativa, las políticas para la docencia, luego hay toda una serie de políticas complementarias, como por ejemplo, me voy a referir solo a una de ellas porque para nosotros es fundamental, y es la atención de la primera infancia. Todos los países que comprenden que en los primeros años un chiquito mal alimentado o sin la atención necesaria es un chiquito que va a crecer en los primeros años donde se forma el cerebro, donde se conforma el cerebro, donde se generan las capacidades, los primeros aprendizajes que luego son fundamentales para el buen rendimiento en el sistema educativo, hoy esa primera infancia está totalmente desprotegida en la Argentina o en todo caso atendida con políticas sumamente fragmentadas y desconectadas entre los diferentes sectores de la salud, de la educación y en los diferentes niveles de gobierno. Otros países latinoamericanos que han comprendido la importancia de la atención de la primera infancia, tienen programas integrales y ya sostenidos con muchos años, y esta es una gran deuda para la Argentina. Por supuesto que para poder, la política educativa es sumamente compleja, es todavía más compleja en un país federal como la Argentina, donde deben articularse el Ministerio Nacional con 24 ministerios provinciales que tienen atribuciones y fuertes márgenes de autonomía para la definición de su propia política educativa. La política educativa afecta a miles de personas e intereses de múltiples sectores y es sumamente difícil de implementar. Lo que creemos es que para poder avanzar con esta agenda van a hacer falta recursos, aunque la agenda que se viene, como decía, es una agenda mucho más sofisticada y no es una agenda de gran expansión de la oferta, sino de mejora de la calidad. Información, el sistema de información educativo que tenemos hoy en el país requiere ser mejorado y hay mucho para hacer en ese sentido y sobre esto hay un consenso prácticamente unánime. Hay que mejorar las capacidades técnicas del Estado, o sea, el Estado en este ciclo que comienza no solo va a tener que trabajar hacia afuera, hacia el sistema educativo, sino hacia adentro, mejorando profundamente las capacidades técnicas de los ministerios, pero además de todo esto que es muy concreto va a hacer falta una mística. La Argentina necesita revisar, necesita un nuevo sentido para el sistema educativo, que logre aglutinar compromisos, alinear expectativas y eso que tuvimos en el modelo fundacional de nuestro sistema educativo, donde la gran misión de la escuela era construir una nación, bueno, hoy tenemos que repensar y tenemos que generar un nuevo sentido para la educación porque no se va a tratar únicamente, el desafío es tal, no es solo de mejora, el desafío es de transformación y de una transformación cultural profunda porque el lugar de la educación se ha deteriorado mucho, no solamente para los políticos, sino para la sociedad en su conjunto. Pero para lograr esto, ya termino, cierro con esto, todos estos cambios necesarios solo se van a lograr con un fuertísimo compromiso de las clases dirigentes. Y acá me estoy refiriendo ante todo a los gobiernos nacional y provinciales, hasta ahora la política educativa ha sido una política sectorial delegada en el ministro de turno. Los países que han logrado fuertes mejoras están mostrando que el propio presidente de la nación y los propios gobernadores tienen que asumir un compromiso personal y conocer sobre educación como intentan conocer sobre la inflación u otros temas de la política económica, pero no va a alcanzar únicamente con el compromiso de los gobiernos. Va a ser necesario un compromiso mucho más decidido del mundo empresarial también, como ha sucedido en otros países latinoamericanos y un muy fuerte compromiso de los propios gremios, porque sin un nuevo sindicalismo la recuperación de la educación pública va a ser imposible. Bueno, hasta acá llegué, si me acabo el tiempo, muchas gracias. 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 Gracias.